¿Qué es el funeral de la iglesia? Y yo recuerdo que eso empezó a quitarse, pues, hacia, no sé, sería por los años setenta y tantos, porque se empleaba el día entero en estar en el cementerio. Y había gente que tenía que estar esperando, porque claro, empezaba el cura por un lado y ya está. Sí, sí, si eres del último tramo, estabas ahí todo el día. Claro, de tal. Y eso se quitó. Yo ya cuando fui cura, pues, lo que hacíamos era hacer el funeral por la tarde en la iglesia. Bajábamos al cementerio, por ejemplo, en Rosales, y allí, pues, hacíamos un responso común. Vale. Para todos. Y bueno, así de allí, precisamente, para pedir por todos, por más. Los difuntos siempre se celebraban mucho, por ejemplo, en los funerales, en los entierros, había una comida especial, de tal manera que la gente trasladabase a pueblos. Y en el barrio, donde estaba el cadáver, toda la gente invitaba a comer, porque utilizabas el día, había que ir andando. Claro, claro. Utilizabas el día. Uy, que se velaben en casa, que eso, claro. Esa parte que se velaban en casa. Y la gente llevaba botellas de coña, de licor, para los paisanos invitarlos, mientras estaban allí dando la lengua, fuera de casa, mientras mujeres estaban acompañando a la viuda, o al viudo, o lo que fuera. No, no.